Raida Mora, Raida Mora, Raida Mora, Raida Mora Se quedan sin sabor, si estoy lejos de ti Sienten el amargo, si es otro un carmín Mis labios como yo, te quieren solo a ti Se pierden en tu piel, y allí quieren morir Esta mi habitación, con ese olor a ti No veo entrar el sol, para no permitir Que pueda iluminar, y no te vea aquí Yo prefiero pensar, que vienes a dormir Tus ojos y los míos no pueden llorar Se miran y se entienden, no hacen palcamar Se mueren por temer, se sentinan loco Y brillan como nunca, si ven que hablan de amor Tus ojos y los míos no pueden llorar Se miran y se entienden, no hacen palcamar Se mueren por temer, se sentinan loco Y brillan como nunca, si ven que hablan de amor La voz de la razón, me quiere hacer pensar Que olvides ese calor, y que no esperes más Pero no encontraré, me puedo asegurar Ninguna otra mujer, a la que quiera amar Aquí me quedaré, sentado en el jardín Donde hace poco que, me hacía tan feliz Porque aquí la besé, y la vi sonreír Y sé que va a volver, porque me quiere a mí Tus ojos y los míos no pueden llorar Se miran y se entienden, no hacen palcamar Se mueren por temer, se sentinan loco Y brillan como nunca, si ven que hablan de amor Tus ojos y los míos no pueden llorar Se miran y se entienden, no hacen palcamar Se mueren por temer, se sentinan loco Y brillan como nunca, si ven que hablan de amor Si ven que hablan de amor Hay de amor Se quedan sin sabor, si estoy lejos de ti Sienten el amargo, si es otro encamin Tus labios como yo, te quieren solo a ti Se pierden en tu piel, y allí quieren morir Está mi habitación, en ese olor a ti No veo entrar el sol, para no permitir Que pueda iluminar, no te veo a mí Yo prefiero pensar, que vienes a dormir Tus ojos y los míos no pueden llorar Se miran y se entienden, no hacen palcamar Se mueren por temer, se sentinan loco Y brillan como nunca, si ven que hablan de amor Tus ojos y los míos no pueden llorar Se miran y se entienden, no hacen palcamar Se mueren por temer, se sentinan loco Y brillan como nunca, si ven que hablan de amor La voz de la razón, me quiere hacer pensar Que hoy vive ese calor, y que no esperen nada Pero no encontraré, me puedo asegurar Ninguna otra mujer, a la que quiera amar Aquí me quedaré, sentado en el jardín Donde hace poco que, me hacía tan feliz Que aquí la besé, y la vi sonreír Y sé que va a volver, porque me quiere a mí Tus ojos y los míos no pueden llorar Se miran y se entienden, no hacen palcamar Se mueren por temer, se sentinan loco Y brillan como nunca, si ven que hablan de amor Tus ojos y los míos no pueden llorar Se miran y se entienden, no hacen palcamar Se miran y se entienden, se sentinan loco Gracias por ver el video.